No estamos de acuerdo con este decreto del pase a planta permanente porque excluye a muchos contratados y jornalizados. Obviamente que en esta oportunidad todos los dirigentes sindicales tuvieron y tuvimos la oportunidad de manifestarnos, pero creo que la conclusión es la siguiente. Señores diputados, ustedes son los que deben decidir sobre este decreto. No estamos en condiciones de que este decreto se convierta en ley. No estamos de acuerdo en apoyar que esto así sea. El ministro Cabana Fus dice él que, bueno, puede ser ley, pero después se soluciona con la reglamentación. Es decir, que todas aquellas observaciones y regularidades podrían solucionarse en la reglamentación. Consideramos que no es así, consideramos que estamos a tiempo, consideramos que los diputados en este momento es como que tienen la pelota de su lado y que ellos deben resolver. ¿De qué manera? Enviando de nuevo este decreto al Poder Ejecutivo para que se lo reformule o bien convocándonos a los dirigentes sindicales acá, a la legislatura, para que todos podamos opinar de acuerdo a las observaciones que hemos realizado. Nosotros vamos a cruzarle una nota a los diputados diciéndoles que en un tiempo perentorio queremos una respuesta sobre cuál va a ser la modalidad de trabajo que ellos van a determinar. si vuelven al Ejecutivo este decreto o si es que lo reconsideran acá en la legislatura.